Hola, ¿cómo es? Comelones y comelonas, sean bienvenidos señores a un nuevo video. Yo sé comelones que ya con el intro que le hemos hecho de este video, ya a ustedes se le está haciendo agua a la boca. Y sí, como vieron por ahí adelante en el video, en el día de hoy les vamos a hacer comelones. Uno de los mejores cocinaos de toda República Dominicana. ¿Y de qué se trata? Ustedes ya vieron un poquito, vamos a elaborar comelones un locrio pero de pollo con ensalada verde que ustedes se van a lamer los dedos. Comelones, vengan a ver. Miren, por aquí tengo al menos 3 libras de pollo totalmente fresco que es el que vamos a estar utilizando en este rico locrio de pollo. También tengo achiote en granos o vija, esto es para ponerlo al fogón y sacarle todo ese color, el cual vamos a utilizar para hacer nuestro locrio. Aquí tengo para sazonar nuestra carne, pimienta molida que nunca puede faltar en mis preparaciones, orégano molido. Y por aquí tenemos todos los vegetales frescos también que vamos a estar utilizando en este locrio de pollo. Miren, por aquí tengo ají gustoso que siempre ustedes están preguntando, Dominican, ¿y dónde tú encuentras esos ají gustosos tan bellos? Señores, yo voy al supermercado y voy buscando todos mis ingredientes frescos para todas las elaboraciones que yo les preparo. También tengo una cabeza de ajo criollo, dos limones, una cebolla roja criolla, tengo dos naranjas agrias para lavar nuestro pollo, también tengo un ají morrón, tomates frescos, estos tomates aquí en República Dominicana les decimos tomates Barceló. También tengo cebollín fresco, recaíto o verdecito y un poquito de apio fresco. Y nada, comelones, estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacerle el mejor locrio de pollo dominicano. Así que lo primero que vamos a hacer comelones es, aquí ustedes se fijan, tenemos la carne bien lisa. Algo que a mí me gusta hacer siempre que voy a hacer locrio de pollo es hacerle sus franjas así a la carne, miren, así. Ven, esto es para que cuando yo le ponga todo ese sazonado criollo a nuestra carne, absorba bien todo ese sabor y no se quede así sin sabor, miren. Entonces, luego que ya tenemos nuestra carne con toda la franja, aquí tenemos una naranja agria, totalmente fresca. Vamos a colocársela aquí a nuestro pollo para lavarlo bien. También vamos a colocarle un limón agrio. Así hay, miren. Vamos a trojar bien este pollo con melones porque quiero que me quede bastante limpio. Ustedes ven, así. Es bueno recargar con melones que si ustedes quieren pueden dejar este pollo con el agrio de naranja y el limón agrio por al menos cinco minutos para que le quite todas las imperfecciones y el mal olor que posee siempre la carne. Miren, ven. Entonces, ahora vamos a colocarle suficiente agua. Así. Ahora le quitamos todas las imperfecciones de la carne. Miren qué linda queda la carne, señores. Bien limpiecita, ven. Miren, con melones, luego de que ya tenemos bien limpio nuestro pollo, vamos a proceder a sazonar. Vamos a ponerle orégano molido. Así ven. También pimienta molida. La pimienta al gusto, con melones. Un ají cubanela. Vamos a cortar así. Aunque este ají ustedes lo pueden cortar como más a ustedes les guste. También vamos a ponerle la mitad de una cebolla. Póntenla así en juliana. Un tomate barceló. Un poquito de recadito fresco. Lo picamos en trozos pequeños. Este ají gustoso, con melones. Vamos a cortarlo así en finas rodajas. ¡Guau, qué olor! Ustedes ven así, chiquitico. Y también se lo colocamos. Cuatro dientes de ajo, criollo. Para que se le haga más fácil pelarlo. Ustedes lo ponen ahí. Le dan unos golpecitos. Y miren qué fácil sale. Está pelado. Vamos a colocarle al ajo, dos ají gustoso. Vamos a quitarle esta partecita de la cabeza. Vamos a cortarlo así en pequeños trozos. Para que sea más fácil majarlo en el pilón. Lo colocamos aquí, miren. Y vamos a ponerle un poquito de sal. Y con la manito del pilón de la abuela vamos a majar bien majado. Comelones, déjenme saber señores desde dónde ustedes están viendo esta elaboración. Miren, comelones, ya tenemos nuestro ajo majado con el ají gustoso. Entonces, ahora vamos a colocárselo aquí a nuestro pollo. No dejen nada en el pilón, comelones. Sáquenle todo ese sabor que hemos dejado del ajo. Miren qué hermoso se ve nuestro pollito. Entonces, como ya le hemos agregado todos los ingredientes para el sazonado. Vamos a moverlo bien. Porque comelones me gusta que absorba todo ese sabor de los ingredientes que le hemos colocado. Miren qué fresco se ve este pollo. Miren qué colorcito más bello del orégano, la pimienta, el ají gustoso, el ajo criollo, la cebolla. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico comelones! Buenos comelones, luego de que ya sazonamos bien este rico pollo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a dejarlo reposar por al menos 15 minutos. Mientras, vamos a ir premiendo el fogón donde vamos a ir haciendo este rico loco. Ya ustedes saben, comelones. Buenos comelones, luego que ya nuestro caldero está caliente, ahí le ponemos un poquito de aceite, pero también un poquito de azúcar morena. Así más o menos. Le pusimos este toquecito de azúcar morena porque el achiote va a ser el protagonista de todo el color de nuestra carne para nuestro locrio. Vamos a moverlo un poquito así. Vamos a dejar que se ponga color marrón. ¡Wow! ¡Qué rico huele este pollo comelones! ¡Qué rico huele! Vamos a irlo colocando. Comelones, así es que se hace un locrio de pollo dominicano. Vayan tomando nota porque ustedes saben que todo lo que yo hago aquí es pensando en ustedes. Miren el colorcito del azúcar de una vez como lo va tomando. ¡Wow! ¡Qué rico huele! Entonces lo que vamos a hacer ahora con melones, vamos a dejar que se vaya sufriendo en sus propios jugos hasta que tome todo el color hermoso del azúcar que le hemos puesto. Música, 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 te traigo música, 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 de la república. ¡Ajá! Buenos comelones, ya nuestro pollito está en el tono para echar nuestro arroz. Aquí mismo vamos a colocarle, como les dije, toquecito de vija. Ya la hemos sacado. Tienen que tener cuidado con melones de no ponerle semillas porque la semilla amarga. Ustedes dirán, Dominica, buscate un colador. Sí, debería. Vamos a irle poniendo su poquita de vija aquí sin la semilla. Así, mira. Al vasito ahí. Luego de que ya le hemos puesto todo el achiote que le íbamos a colocar a nuestra carne, miren qué hermoso color. Ahí mismo vamos a ponerle agua. Así más o menos. Y también vamos a colocarle una ramita de recaíto fresco. Vamos a dejar hervir para luego colocar nuestro arroz. Buenos comelones, ya nuestra agua está hirviendo con nuestra carne ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer, comelo, vamos a lavar nuestro arroz, el cual ya está totalmente limpio. Vamos a colocarle suficiente agua. La técnica de lavado. La técnica de lavado. Así ahí. Y lo colocamos a nuestro cardero. Luego que colocamos nuestro arroz, vamos a moverlo un poquito. Locrio dominicano. Locrio dominicano con melones con achiote o vija. Como le dicen ustedes, miren qué color más hermoso y natural. Locrio dominicano hecho en leña. Vamos a dejar que este arroz seque su agua y luego vamos a taparlo con lo mejor. Unas hojitas de plátanos para que esto tenga el toque necesario para que sea el mejor locrio dominicano. Ya nuestro locrio ha secado todo el agua. Entonces lo que hacemos es lo recogemos así, bien recogido. Ahí ven. Luego de que ya lo recogemos bien, le ponemos una ramita de recaíto y tapamos bien con nuestras hojas de plátano. Así, bien tapado para que el vapor no se le salga. Ahora vamos a sacarle la leña y vamos a dejar la brasa y vamos a dejar cocinar por al menos 25 minutos y listo. Ustedes van a ver el auténtico loquio dominicano. Ya ustedes saben. Buenos comelones, vamos a ver el resultado de cómo ha quedado este rico loquio de pollo dominicano hecho en leña. Miren, vamos a quitarle toda la hoja de plátano. Así. Ay Dios mío comelones. Miren, miren qué color natural del achiote o la abeja. Miren, miren, miren. Wow. Miren qué color, señor. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Solo un poquito para probar a ver qué tal el resultado. Un poquito de pechuga. Miren ese color. Vamos a probar a ver comelones. Yo sé que a ustedes se les está haciendo agua la boca, locos, por estar aquí disfrutando de este rico loquio de pollo hecho en leña. Y nada comelones, voy a seguir aquí disfrutando de este rico loquio porque le voy a poner ahora un poquito de ensalada verde. Y ustedes, espero que les haya gustado este video. Ya ustedes saben. ¡Suscríbete al canal!